¡Gol! Mejor triunfará con un gol Mejor ganará la batalla Mejor triunfará con un gol Con un gol Y otro gol Every party Every party Let's dance the cumbia Let's hit the rhythm Don't stop the music Don't stop the cumbia Don't stop the music Don't stop the dance Never stop the music Never stop the cumbia Todos vamos al mundial Vamos todos al mundial Todos vamos al mundial Vamos todos al mundial Ganaremos, jugaremos todos al mundial Ganaremos, jugaremos todos al mundial El mejor ganará la batalla Y el mejor triunfará con un gol El mejor ganará la batalla Y el mejor triunfará con un gol Con un gol Y otro gol Amor 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 Baila América Latina, México-Argentina, baila Ecuador, baila Costa Rica, baila Uruguay Baila América Latina, baila América Latina, baila Estados Unidos El mejor ganará la batalla y el mejor triunfará con un gol Con un gol y otro gol El mejor ganará la batalla y el mejor triunfará con un gol